Sí, mirá, realmente el tema de las imágenes que publiqué puntualmente en mi perfil de Facebook tiene fundamentalmente como objetivo mostrar la otra cara, la contracara de lo que se cuenta, la contrapartida a un relato muy lindo o muy ficticio que se intenta instalar en la sociedad y realmente la realidad contrasta a los hechos que se cuentan o se narran, porque se puede hablar de números muy lindos, de situaciones muy ideales, de dibujos, porque generalmente son dibujos, los números son dibujos que se pueden realizar para que en contabilidad, hay un viejo chiste que dice, vos le preguntás a un contador y el contador te pregunta cuánto querés que dé el balance, no cuánto tiene que dar, es un chiste que lo conoce la gente que está en la parte de economía. Y nosotros y yo puntualmente desde lo que es la red social estamos tratando y mostrando la realidad que nos encontramos con el municipio y precisamente el Salón Parroquial es un punto emblemático de Magdalena porque está en el centro de Magdalena, no estamos hablando de un lugar que está a 40 kilómetros de la plaza céntrica, donde decís, bueno, es un lugar abandonado que se puede utilizar como depósito, etc., que tampoco sería... La verdad que te interrumpa, le contamos a la gente, a aquellos que no han visto la imagen, es que está lleno de papeles, lleno de basura, casi imposible circular, ¿no? Sí, mirá, yo no sé si amerita, pero si hay personas interesadas, me amerito hasta oficiar un tour por lo que es el Salón Parroquial, para lo que vean, porque a veces puede quedar la duda de que todas las imágenes estén, a ver, armadas para mostrar un momento, un instante, porque habrá quien dirá también que esas imágenes son viejas. Y yo voy a contrastar ese relato o esa postura, mostrando... ¿Cómo? Claro, tenemos la cámara acá, si querés, después de esto lo acompaño a Juan para que muestre y tomen realmente las imágenes que yo publiqué en Facebook. Las imágenes son de la semana pasada, es decir, a ver, no fue intencionalidad nuestra de esta gestión de gobierno, decir, bueno, vamos a montar todo este circo para perjudicar... No, no, es la realidad. Y así como lo vamos a mostrar desde el Salón Parroquial, lo vamos a mostrar desde la Delegación Municipal, desde el Teatro Español, porque se habla mucho de una gran cantidad de obras que se hicieron durante 12 años, que realmente, digamos que sí que se hicieron, pero no se mantuvieron nunca. Y en ese aspecto hay muchísimas situaciones de Magdalena, de infraestructura de Magdalena que tiene que ver con, inclusive con lo que es hoy la Dirección de Cultura. Hoy estamos acá en un ambiente que originariamente pertenecía a la biblioteca, que fue realmente un hito en su momento donde la biblioteca de Magdalena, de la ciudad, la biblioteca popular de Magdalena, pública de Magdalena, perdón, era el lugar ideal, emblemático, donde se congregaba una parte de la cultura magdalense con toda la historia que acompaña a este edificio. Y este edificio lamentablemente fue cercenado, fue adecuado, fue transformado en este palomar que tenemos hoy como Dirección de Cultura, porque tenemos todo amontonado, hay material que usamos permanentemente, que de repente lo usamos para otros eventos, que está todo amontonado. Y el hecho de haberlos traído desde el Centro Cultural para acá, me parece un paso atrás. Nosotros de lo que es, volviendo a tu pregunta inicial, volviendo a lo que es el Salón Parroquial, lo vamos a mostrar, se lo vamos a mostrar a Juan para que lo muestre, lo filme. Y la idea de esta gestión de Gonzalo es juntar los fondos, ponerlo en funcionamiento, recuperarlo. Y este punto que está acá en el centro, que sea realmente una alternativa cultural en serio para aquellos que practican algún tipo de expresión artística, grupos de danza, bandas musicales, para que tengan un lugar de ensayo y descomprimir un poco a lo que es la actividad del teatro, porque prender las luces del teatro, con este convenio que tenemos con la Sociedad Española, es un número, y lo banca la municipalidad por el convenio que se firmó originalmente. Y hay que hacer responsable en cuanto al uso de las instalaciones, y el uso responsable de aquellas instalaciones que comprometen la parte económica municipal. Porque no nos olvidemos que toda la parte económica municipal funciona en función de, valga la redundancia, de los aportes que hacen los vecinos en sus tasas y servicios. Y si yo te espilfarro plata mal en un lugar que puede tener una utilidad específica, y realmente no estoy dando un sentido concreto a lo que es el destino de los fondos que ven a través de los impuestos. Con respecto al salón parroquial, hay un proyecto a recuperarlo, porque además de ser depósito de todo lo que es la parte papeles, expedientes, mobiliario, que no se utilizó más, ahí en las imágenes se ven claramente algunos sillones que eran del Consejo de Liberantes, que son realmente sillones históricos, por el valor patrimonial que venía de ese momento. Entonces, ¿qué pasó? La humedad los carcomió, se rompieron, y en vez de repararlo o restaurarlo, ¡trum! Se amontó en el lugar. Lo mismo con los expedientes, hay muchísimos expedientes, libros antiguos de larga data que están ahí tirados en ese lugar, y realmente se llueve, hay ratas, y realmente es lamentable. Y yo rescato y remarco fundamentalmente de que está acá en el centro, está en la Plaza Céntrica, en el punto central de Magdalena, y es realmente lamentable. Y en los próximos días vamos a seguir mostrando imágenes, porque una cosa es lo que se cuenta, o se intenta contar, desde una versión politizada de un traspaso de gobierno, a lo que es la realidad de Magdalena. Es decir, ya vamos a ver imágenes de lo que es las distintas dependencias municipales, y bueno, para que la gente sepa, porque yo te puedo contar que el número es tal en tal o cual cosa, pero la realidad objetiva es una, y yo con las imágenes te vamos a demostrar que realmente lo que se dice no es tan así. Y bueno, hay mucho trabajo por delante, y esperamos que en el próximo año encontrar los fondos para restaurar el salón parroquial y ponerlo en funcionamiento para, ya te digo, desarrollar parte de la actividad cultural que se desarrolla normalmente en Magdalena.